¡Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League! En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Llaves, cajas, explosiones de gol, calcomanías universales... En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y os dejo mi código STRUPA para un 3% de descuento. También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero. Bien chicos, pues como estáis viendo, habréis visto en el título y habréis dicho STRUPA, ¿cómo que te han puesto en Colmorada 3? ¿Qué nos estás diciendo? Sí chicos, mirad, me han clasificado en esta temporada en Colmorada 3. Dirás, pero si en el anterior vídeo estabas top 36, ¿qué ha pasado en 1 contra 1 o 3 contra 3 o tal? Bueno, a ver, os explico. Esto es una cosa que metieron en el April Fulks del año pasado, creo, o de este año, en abril. Que ya sabéis que como un día de los inocentes en Estados Unidos, si no me equivoco, tampoco voy muy enterado del tema, pero vamos. En el Alpha Console te dejan cambiar y modificar los rangos para que puedas ponértelos de esta manera. Entonces quedarían los rangos como vais a ver ahora aquí. Mirad. Estarían desde patata 1, que es que es súper gracioso esto, estarían desde patata 1, que equivale a bronce, cebolla sería plata, maíz sería oro, brócoli sería platino, rábano sería diamante, colmorada 1, colmorada 2 y colmorada 3, champion, y gran berenjena sería gran campeón. O sea que a mí me encanta, la verdad, de momento voy a dejar los rangos así, para quien no lo sepa se puede con el Alpha Console, ¿vale? Y lo dicho, hoy vamos a jugar alguna partidilla de dobles que tengo, colmorada 3, división 2, o sea, gran, eh, perdón, campeón 3, y vamos a buscar algún partidillo, chicos. Bien, estamos por aquí dentro, ojo nos ponen, ups, hay muchos campeones de la temporada 8 por ahí. Vamos a ver qué tal se nos da este partido. Ojo, qué rápido, ¿no? Madre mía, qué lag, al principio de las partidas siempre tengo un poquito de lag. Y también, chicos, el color de mi nitro, que veis que es el Alpha Boost, también con el Alpha Console lo podéis poner del color que vosotros queráis. Yo lo llevo azul y en el equipo rojo-rojo, pero tiene absolutamente todos, qué lástima, todos los colores, ¿vale? O sea, hay una gama de colores súper, súper amplia. Y con el Alpha Console, que tenéis un vídeo en mi canal explicando cómo va y todo eso, es solo para PC, es lo malo. Pero está muy bien el programa, la verdad que está muy bien. Tranquilos que no corréis riesgo de baneo, que sé que mucha gente se lo pregunta. Y tranquilísimos. Muy buena, compañero. Vamos ahí. De momento me está gustando cómo estoy jugando. Así que lo dicho, tranquilos que no pasa nada. Por poneos que soy rango patata 1 o cebolla 2. Así que tranquilos que no pasa nada. Vale. Ahí está, perfecto. Vale, vale, vale. Ya sabéis que yo, pues, de momento estoy ahí. Tengo que rankear a tope para llegar de nuevo a Gran Berenjena. Pero hay only get retards. Madre mía, ya se están poniendo finos los del otro equipo. Yoshi Mitsubishi se llama. Tiene nombre de Moto. Madre mía. Vale, vamos allá. Nosotros todavía quedan cuatro minutos. Hay que seguir ahí, que si no, se nos lía. Vale. Oh, mi compañero, qué majo. Me ha dejado el Nitro. Ojo que no se me lía aquí. La dejamos ahí, hacemos tiempo y bajo. Eso es. No, la he liado. Compi no llega, ¿verdad? Oh, what a save. La he liado yo porque pensaba que el otro no me iba a hacer nada porque no tenía Nitro. ¿Me la intento jugar? Bueno, por lo menos le he dado, que ya es algo. Vale, cuidadín que le he dejado dos pa' uno. Y me he dejado el Nitro. Pero la para porque mi compañero Nayan es buenísimo. A ver si le despejamos ahí. Si la toca es un genio. Ahí está, madre mía. Qué buena. Buen pase, compañero. Me gusta, me gusta cómo juega este hombre. La verdad, no os voy a engañar. Parecía que no podía sacar nada de ahí. Y ha sacado ese pedazo de pase. Que al final ha terminado en gol. Espero que no se raguen mucho los otros. Porque este partido está siendo bastante bueno. Vale, ojito con el saque que entraba. La mete mi compañero. Uy, yo ya pensaba que la metía, de verdad. Yo ya está. Esto está hecho gente. Vale, despejamos ahí fuerte. Madre mía, qué pepardo. ¿Qué me pasa hoy? ¿He comido espinacas? No, en verdad he comido lentejas. Vale. Pero tiene mucho hierro. Por eso estoy fuerte. Ojo al fake. Vale, me sirve. Este tío es un poco Cholvazer. Sí, claro, claro. Y mañana es fiesta también, compañero. ¡Uh, el pase, madre mía, niño! ¡Métela! Nah, se le ha ido a mi compi. Era muy buena, eh. Más que nada por el pase. Pero bueno. Obviamente vamos 3-0. Supongo que no ha querido tryhardear. Vale, menos mal. Que me he puesto un poco nervioso. Ahí estamos. Espero que no la meta. Menos mal. Vale. Vamos a reponer un poco de Boosty. Esta debería ser mía. Sin mucho problema. Ahí está. Y esperamos. Vale, perfecto. Ahora tengo Nitro. Genial. Compi no va. Prefiere que vaya yo. A ver si se la puedo pasar. Llega él o mi... Vale. Él o mi compañero iba a decir. Llega él o el rival. Vale, 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 vale. Voy a ir a muerte. No, no, no. Va el mi compañero. Menos mal que al final no me he tirado, eh. Vale. Se lian un poco. No hay nadie de ellos. Eso es. Vale. Pues aguantamos el 3-0. De momento. Mi compañero se ha dejado el Nitro, creo. Lo ha viseado. Vale. Me he asustado por si le he dado otro toque. Pero bueno, más vale prevenir que curar. Voy yo. Despejamos ahí. Pepardo, madre mía. Menudos pepos estoy pedando. Compañero, ahí está. Ya tengo Nitro. Me voy allí. A ver si se le ha liado un poco. Se le ha liado. Se le ha liado totalmente. Uy, qué pena el toque ese. Vale, bajamos. Ahí está. Se la comen un poquito. Mi compañero. Vale. No sé por qué ese hombre se ha quedado un poquito afeka. Pero supongo que le ha dado un lagazo. O no sé qué le ha pasado. Sigue enrageándose. Madre mía. Supongo que ahí se ha quedado. No sé. No sé. No sé qué le ha pasado. Vamos a silenciarles porque no quiero que haya... Vale. Pues ya está. Pues ya está. No quería que hubiese palabras agresivas. Así que GG. Voy a silenciar al otro también. Que no quiero aquí... No, a mi compañero no. Me silencio a mi compañero. Vale. Y subimos de nivel, chicos. A ver qué nos dan. Vamos a ver. Nube de humo aprobado, tío. No. Esto no me gusta. Pero bueno. Bola de disco. Y, bueno. MVP para mí. Vamos al siguiente partidillo, chicos. Con morada 3, división 2 todavía. Chicos, pues estamos en el segundo. No voy con el compañero de antes. Ahora voy con... ¿Qué? 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 Y contra Yuki. Yuki. Oh. Vale. A ver si estamos igual de fuertes que antes. ¡Madre mía! Sigo a meter ese gol. Ya sí que estaba fuerte. Pero vamos. Más que un camión. Bueno, la mete. Vale. Menos mal que soy aquí un genio de... De los saltimbankis. Madre mía. ¿Qué qué hace? ¡Madre mía! ¡Compañero! ¡Eres buenísimo! Y pone de título Aisuk at this game. Lo que vendría a ser que... Que es malísimo en el juego. Pero madre mía, chaval. Me acaba de meter el gol de la vida. Contra Kokuri y Yuki. Espero que lo he leído bien. No, me ha ido. Me ha ido muy despacito. Ven aquí, compañero. Hasta luego. ¡Bumpeos estrupalega! Son gratis por ahora. ¡Disfrute! Vale, eso de mi compi. Vale, no. Ahora sí. ¡Compañero! Ahí está. ¡Bumpeos estrupalega! ¡Ay, no! Pero... Ah, my bad, my bad. Pensé que estaría ahí mi compi. Y se le he dado demasiado alante. Vale. ¡No! ¡Mierda! My bad, my bad, my bad, my bad. Porque mi compañero venía por ahí. Pensaba que no iba a hacer ese giro. Miradle. Venía por ahí. Nada, nada. My bad, my bad. No me he dado cuenta. Nos han empatado. Lo siento, compañero. Culpa mía. Y diréis, estrupa, porque tienes el juego en español. Y os diré, pues bien. Porque para lo de los títulos y tal. Colmorada y todo eso. En inglés. Para que lo entendieseis todo el mundo. Pero vamos. Me cambiaré... Vale, hemos saltado los dos. Me cambiaré seguramente al final el juego en inglés. Tranquilos. Y diréis, ¿por qué te lo pones en inglés? Pues porque aprendo palabras. A la vez me gusta tenerlo en inglés. No sé. Se me hace como bonito. Me gusta. Qué golazo. ¡Ay, qué pena! No. Un centro un poco... Pocho. Vale. Y me voy para atrás que si no... Se me lía. Vale. Esa era buena. Espero que no se la controlen muy bien. Vale. Estrupa, se la has pasado. Gracias. Compañero. Estás un poco agresivo conmigo, la verdad. Yo te quería. No entra, no entra. Está bien conmigo. Perfecto, perfecto. Lo han hecho tan despacio que al final le ha dado tiempo a mi compañero a llegar. Vale. Se muere. ¿Quién? Mi compañero. Pues no pasa nada. ¡Ah! Vale, es que estos dos contratos se me olvidan a veces. Vale. ¡No! ¡Madre mía! Yo creo que me va a tocar a mí defender y a mi compañero atacar. Porque a mí se me da un poquito mejor la defensa. Hay un poco mala opción hacer eso. Era un poco arriesgado. Y a él se le da mejor meter goles, por lo que parece. Porque menudo flick ha metido antes en el golazo. Vale. Justo hablo de la defensa y justo sale a hacer nosotros. ¿La mete? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Vale! Vamos ahí. Buen pase compañero. Perfecto. Se ha quedado un poco ñoño ahí el balón. Llegaba muy forzado. ¡Ah! Ese tío. Perfecto, perfecto. Vamos a darle. Vale. A ver si puedo hacer que salga hacia allí. Eso es. Mi compi le quita el nitro en suyo. Yo tengo este. Están un poco secos. Más que el ojo de la albina, como dirían aquí. Le pego a él. Por lo menos no puede rematar. ¡Qué buena! ¡Qué despejaco! Este tío solo va a quitar el nitro. Pero mi compañero te mete gol mientras me robas el nitro. Madre mía. ¡Qué buena compañero! Así me gusta. Carrileándome. Todo tuyo. Ausquec. Hacen el fast. No les va a valer para nada realmente. O sí. O no. O sí. O no. Compañero. ¡Haztelo! Los flicks. ¡Ah! ¡Qué pena! Este no le ha salido tan bien. Pero bueno. Era un asito asado de uno contra uno bastante. Vale. Vale. Ojo que la mete, ¿eh? ¡Uh! Ojo que casi la mete. No, no, no. Vale. Se lo dejo. Este me hace el flick. Pero no sabe que yo estoy ahí bien. ¡Y ojo! ¡Uah! ¡Qué lástima, chaval! Vale. Vamos a seguir presionando que están un poco secos. ¡Ah! Estaba ahí concentrándome para el Sailing Shard. Pero no me ha salido. Vale. Y la despejamos aquí. Y la volvemos a despejar aquí. Y mi compañero otra vez. Ojo que lo matan, ¿eh? No, no, no lo matan. No lo matan. Es el más rápido de lo este. Al final el que ha matado ha sido él al otro. Vale. Perfecto. Solo ganamos por un gol. Así que hay que tener piratingas. Casi pato ese. Vale. Mi compi decide hacer tiempecillo. Me gusta. La voy a dejar. Porque no me fío. ¡Uh! Madre mía. What a shame, man. He tenido que saltar porque venía a pumpearme, ¿sabéis? Vale. Perfecto. Ay, lo siento. No quería pegarte, amigo. No me digas que vas a meter ese golazo. Madre mía. ¡Qué golazo! O sea, estoy digno de ver otra vez, ¿eh? Mirad el redirect. Ahí está, que se ha marcado. El Yuki. ¡Qué golazo! Muy buena, muy buena. Me ha gustado, la verdad. Perfecto. Pues nada. Se nos pone empate de nuevo el partido. Con ese... Vale, no le doy. Con esa... A... Pirueta aérea... Redireccionada... ¿Qué ha hecho el Yuki? ¿Vale? 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 Necesito el nitro. Uno menos. Mi compi no se ha fiado. Era normal, obviamente. Estaba bastante lejos. Pero... Menos mal. Menos mal que lo ha chutado. Dime que sí. ¡No! Justo llega el otro. ¿Vale? Tío, no. Compañero. Entrala. Tú puedes. Otra más. You can do it. No, no. Quiero que bote ya. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo he pasado! Quiero que bote ya, por favor. Venga, va. Falta ahí mi compañero. Se quede en una situación. De uno pa' uno. Y se haga el golem solo. Cuidadín que ahora se nos viene... La liada. Buena, compañero. No me fiaba de él, la verdad. ¿Para qué engañaros? ¿Complí? Buena. One by one. Situation. La tía tiene para allá para que no le den ellos. ¡Ah! No entra, no pasa nada. No te pongas nervoso. ¡Qué buena! Y eso es suyo, en teoría. Vale, no pasa nada. Necesito turbo. Vale, pues yo despejo eso. Y tú mientras coges turbo. Yo lo voy a despejar. Y mientras coges turbo. Uno menos. Otro menos. Y tienes tiempo, compañero. ¡Ah! Me la ha quitado. ¡Qué lástima! Uno pa' uno. Va. Ahí está, el primero. ¡Qué pena, chaval! No se le pasa, ¿eh? A ver si se la puede pasar. Ahí está. ¡Ah! Si me la llega a devolver. Si me la llega a devolver, era perfecta. Porque podríamos haber hecho tres pases y... Y hubiese sido muy buena. Ahora tampoco. ¿Qué está machando? ¿Vale? ¿Vale? No llego. ¡No me lo puedo creer! ¡No llego! No tenía que haber saltado. Porque creo que le he hecho fake a mi compañero. Pero no llegaba igualmente. O sea, he caído muy mal. ¡Ah! ¡Qué rabia! Con el nitro que tenía creo que no llegaba. En verdad, se lo han marcado. Se han merecido ganar. Mi compañero me ha hecho un poco de carrito. Pero no suficiente. Y creo que nos vamos a quedar en Colmorada 3 División 2. Menos 10 puntos. Sí, creo que nos hemos quedado igual que en PC. Pero bueno, igualmente me ha gustado el partido. He metido un gol. Dos salvadas, cuatro tiros. Ellos se lo han merecido, la verdad. Se lo han merecido. Yuki S se ha metido unos golazos el tío. Que deben ser vistos en YouTube. Así que lo dicho, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete!